Siempre estoy listo para competir, solo se que bien todo va a salir Mi Beyblade su trabajo hará, no hay otro como el Solo me tengo que preparar ¡Gritan, let it, whip! ¡Vamos a triunfar! Nunca me abandonará, mi Beyblade el mejor será Nunca me abandonará, es mi Beyblade Mi Beyblade sí, no me abandonará Es mi Beyblade, mi Beyblade sí, no me abandonará Mi Beyblade ganará Siempre estoy listo para competir, solo se que bien todo va a salir Mi Beyblade su trabajo hará, no hay otro como el